Semana Santa es con el Hotel Las Américas y Tu Go Party, el concierto, presentando en vivo a Mejo y Dálmata, Peter Manjarres y Sergio Luis Rodríguez, Mr. Black, Martín Elías y Juancho de la Espriella. Viernes 18 de abril, Centro de Convenciones Hotel Las Américas, 8pm. Compra tus boletas desde 60 mil pesos en el Centro Comercial Caribe Plaza, segundo piso. People Place y Planet Love Cartagena. Compras con tarjeta en www.lasamericaresort.com